Este jueves, las Comisiones Unidas de Hacienda en el Congreso del Estado de Sonora iniciaron la discusión y análisis del dictamen del paquete presupuestal del año 2020 correspondiente al gobierno del Estado de Sonora. La sesión que inició cerca de las 13 horas no se extendió mucho de manera inicial, ya que los integrantes de las diversas fracciones legislativas optaron por tomar un receso indefinido con la intención de lograr la aprobación de un presupuesto adecuado a las necesidades prioritarias de la ciudadanía. Este movimiento atrasaría al menos un día la aprobación de este dictamen, por lo que la sesión extraordinaria del Pleno podría darse inicios de la semana entrante para la aprobación del paquete presupuestal. Esto se hizo en el ámbito de la diputada Diana Plati, de un servidor, en el mejor de los ánimos de que se siga construyendo lo mejor posible. Había inquietudes, de hecho se percibía y se tenía la percepción de un acuerdo y de que pudiéramos salir con un dictamen. Germán Contreras, Mega Noticias.